Ya está en los huesos? Adamari López impacta con su cuerpo cada vez más delgado. En Famosos Virales te contamos los detalles de esta noticia. No te vayas y quédate hasta el final para que los descubras. Adamari López presume cuerpo más delgado. El punto de la boricua en su rutina de ejercicios y de alimentación está llegando a su punto máximo y en una fotografía vestida de negro con pantalón y blusa así lo demuestra, lo que causó impacto en el público de su programa hoy día. Desde hace meses los rumores de que Adamari López estaría en procedimientos estéticos para lograr disminuir su peso han inundado los hitos de entretenimiento, pues aceptó un reto de salud con la famosa presentadora Oprah, pero las malas lenguas indicaron que no fue natural con ejercicio y alimentación, sino con cirugías. El momento cumbre del cuerpo de Adamari López está llegando o ya se pasó. En los atuendos que utiliza para hoy día, en su mayoría vestidos, la boricua ha acertado en imagen perfecta para demostrar su nueva etapa de vida a raíz de su separación con Tony Costa ya hace meses. Ahora, un pantalón negro ceñido al cuerpo bastante simple, combinado con un top negro en forma de corazón y un cinto provocaron que el cuerpo de Adamari López se vea casi esquelético, nada que ver con las libras que demostraba tener en 2020 cuando comenzó su transformación. En su foto más reciente para hoy día, la boricua cayó bocas de todos los que decían que no podría bajar de peso, pues con algo elegante y sencillo consiguió su fotografía más lograda y su cuerpo más delgada dando cachetada con guante blanco a aquellos que la criticaron por años desde que se recuperó del cáncer. Los brazos más delgados, su cara estilizada, sus caderas definidas, sus piernas torneadas y su cuerpo en conjunto más afilado, Adamari López triunfó de la mejor manera provocando que la gente le aplaudiera su constancia y su dedicación para tener un estilo de vida más saludable. Al esfuerzo de Adamari López la gente respondió y en la fotografía del Instagram de hoy día comentaron, volvió a ser la chica de las telenovelas, flaca y sonriente bravo por ella, ese lac escandalosamente precioso, le luce de lujo, va o que cambio. Ahora se ve mucho más joven, qué bonita, me encantan los resultados de una vida saludable y ejercicio. Ada quiero tener tu fuerza de voluntad. En otro reciente lac de Adamari López en hoy día, se lució con un vestido ampón rosa que tenía a Oulens por doquier y la hacían ver como una muñeca de menos de 30 años, sin embargo su cintura fue el centro de atención porque ha conseguido disminuirla de forma evidente. Cuéntanos qué opinas de la nueva apariencia de la actriz y presentadora. Suscríbete, comenta, dale me gusta y comparte con tus amigos, nos encontramos luego con más famosos virales. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!